¿Tú tomaste tus decisiones? Sí, sí, pero al rato mi hermano abrió la puerta. Ema estaba muy enojada y pidió que la llevaran a la casa. Yo no la volví a ver. ¡Mienten! ¡Tú y tu hermano son de lo peor! ¡Tú me violaste! ¡Suiste tú! Tranquila, tranquila, Ema, tranquila. ¡Suéltese tú! Llévensela a la habitación. ¡No me toques! ¡Suiste tú! ¿Por qué? ¡Administre el lucidante! No es cierto. No es cierto. ¿Cómo es posible que tú no me hayas dicho nada de esto, Tire? Me dio vergüenza. Además, no me pareció importante. Doctor, doctor, mire, tiene que haber una explicación para que ella me está acusando. De verdad, yo no fui. Yo no sé de qué está hablando. Su mente es una colcha de retazos. Tal vez esté reconstruyendo mal los recuerdos. ¿Ves? ¿Ves? O tal vez esté diciendo la verdad. Sofía. Sofía, por favor, espera. Mira, esta mujer es un verdadero peligro. Seguro que conoció a Federico y le sacó la verdad. Y si anda detrás de nosotros, en cualquier momento nos va a caer con la policía. Eso no va a pasar, Martín. Ella no tiene cómo comprobar que nosotros le hicimos daño a su hermanita. Y es mejor que no ande buscando lo que no se le ha perdido. Sí, pero Emma, por muy loca que está, puede hablar y delatarnos. Anoche la visité en el hospital. Me tocó pagar una pequeña fortuna para que los enfermeros me dejaran entrar a su cuarto. ¿Qué? Pablo, no me digas que... Ay, no. No seas malpensado tampoco. Claro que hubieras visto su cara. Casi se muere. Ahí sí se le quitó la loquera y me tocó taparle la boca y todo para que no gritara. Claro que después tuvimos nuestra larga conversación y... Yo creo que de ahora en adelante ella va a hacer todo lo que yo dije. Sofía, esto es un error. Tu hermana está confundida. Por favor, créeme. Mira, Tiberio, yo también estoy muy confundida. Y me cuesta mucho trabajo creer que tú estás involucrado en el horror que padeció Emma. Mira, te voy a pedir un favor hasta que las cosas se aclaren. Yo no quiero volver a verte. Por favor, entiéndeme, ¿sí? Está bien. Pero te voy a demostrar que yo no tuve nada que ver. Ya verás. Como que estás en serios problemas, amigo. Algo me dice que tú estás detrás de lo que me está pasando. Voy a probar que ustedes fueron los culpables de la violación de Emma. Juro por Dios que no se van a librar de la cárcel. Pues mucha suerte. Pero dudo que lo puedas comprobar. Vamos a ver. Claro. Síguelo para ver a dónde va. Yo mientras tanto me quedo acá y finiquito la faena con la Sofía. ¿Estás loco? Deja a esa mujer en paz. Vas a terminar en problemas. ¿Por qué? Ahorita que están es inculpando a Tiberio. Nosotros somos mansas palomas. Pablo, ¿es que no te remuerde la conciencia lo que hicimos? Ya no más. Deja de estar haciendo estas porquerías. Y tú deja de estar pensando, idiotesis. A mí nadie ni nada me va a parar de tener un ratico delicioso con esa mujercita. Ella va a ser mía sea como sea. Mira lo que está haciendo. Vamos. Tú tomaste tus decisiones.